Este es un foro, o sea que no hay trabajos previos presentados, tenemos simplemente el tema como para empezar a debatir. El tema es debates epistemológicos y políticos en el campo de la pedagogía y vamos a coordinar la profesora Viviana Brate de la Universidad Nacional de Córdoba y yo. Así que, bueno, creo que el tema está muy en relación, decíamos recién, con una cantidad de cuestiones que surgieron durante el día en las comisiones acerca de la relación entre la pedagogía, los enfoques pedagógicos y la política y la intervención pedagógica, las prácticas. Un poco estaba planteado ver las teorías, los sujetos y las prácticas en educación, pero también, digamos, los enfoques epistemológicos con los que trabajamos, las metodologías con las que trabajamos y cómo, digamos, cómo adecuar estos enfoques a los tiempos que estamos viviendo como para incidir lo más posible en nuestras realidades, ¿no? Y poder establecer el diálogo entre distintos sujetos de la educación. Bueno, pero está abierto. También las temáticas, las experiencias que tenemos con distintas metodologías y, bueno, la incidencia que tienen nuestros trabajos, nuestros enfoques nacionales. Bueno, entonces agrego algunas cositas de las que estuvimos conversando. Decíamos que en las comisiones que se desarrollaron durante el día de hoy y ayer también en el panel, la vinculación entre pedagogía y política estuvo fuertemente presente, con distintos matices, con distintas interpretaciones. Por lo tanto, vemos que ahí tenemos este espacio en torno a ese tema, podríamos conversar, compartir opinión y inquietudes respecto a ese punto. Y las otras cosas que a mí me parece que, en referencia más a lo epistemológico, han ido emergiendo en el debate de las comisiones son, yo diría, dos puntos. Por un lado, la relación entre la pedagogía y otras disciplinas, pero en especial la relación de la pedagogía con la filosofía. Hemos escuchado algunas ponencias y algunos debates en algunas comisiones donde nos preguntamos, planteamos distintas perspectivas en torno a esa relación. Y la otra cuestión, en referencia a lo epistemológico que me parece que también surgió es la pedagogía y la educación, o la pedagogía y su objeto de estudio. ¿Cómo entendemos la educación? Si miramos este objeto en su expresión más propia de la modernidad, que fue la escolarización, o en dicotomía de escolarización, espacios educativos no escolarizados, o en miradas integrales. Me parece que ahí hay un punto para discutir a la hora de pensar la epistemología de la pedagogía. Son solo puntos a sugerir, sugeridos para conversar. Me parece este espacio interesante que cada uno pueda abrir el juego de opinión y el diálogo, ¿no? Está el micrófono para ustedes. Sí. Reflexiones, ¿no? Cosas para poner sobre la mente. ¿Está bien? Sí, sí. Solo que digan de dónde soy. Ah, Ana María Zopi. Trabajo en las universidades de Jujuy y de Misiones. Tomando uno de los puntos y de las reflexiones que se suscitaron esta tarde en una de las comisiones, yo también me quedé pensando en que en este debate que hoy estamos sosteniendo para reinstalar un determinado estatus que nos permita hablar del campo pedagógico, se planteó esta relación de la filosofía con la pedagogía. Y la reflexión que traigo acá, no sé si es correcta, si los demás lo comparten, pero tal como yo manejo esta situación, podría llegar a decir que históricamente en la Argentina, hasta los años 60 incluso, antes que se produjeran los procesos de modernización que de alguna manera fueron impulsados desde otro tipo de relaciones de apertura al mundo que tuvimos, antes de la pretensión de las reformas y las transformaciones educativas, la filosofía y la pedagogía estaban muy vinculadas. Quizás con perspectivas o con enfoques que hoy no nos serían satisfactorios. Obviamente estaban muy cargadas de una perspectiva más espiritualista, tomista, etc. Otras formas de filosofía parecían no tener correlatos pedagógicos en lo que nosotros conocíamos en la Argentina. Me parece que ambas cosas desaparecen de la escena del conocimiento. Las matan juntas estos procesos de modernización que son, me parece, la instalación del cientificismo de una perspectiva fuertemente empírico-analítica, positivista, digamos, que se intenta instalar para que desde ese marco se construyan también las ciencias sociales. Cosa que fue rebasada por la historia, porque no pudimos construir ciencias sociales en ese ámbito. Pero, digamos, la crítica a ambas cosas, a la filosofía y a la pedagogía, vinieron de la mano de estas perspectivas que al hacer desaparecer la pedagogía, con las mismas críticas, me parece a mí, recuerdo, esto lo estoy diciendo hasta desde la propia biografía, me parece que la crítica que se hacía en la pedagogía era la misma de la filosofía, que eran saberes que no servían para nada. O sea, claramente, una perspectiva instrumental, técnica, para qué saber si no sirve, es charlatanería, no hay nada positivo, porque no hay nada manipulable, no sé si se entiende, ¿no? Entonces, desde esa matriz positivista se descalifica y se borra de todos los procesos educativos en la Argentina, desapareció la filosofía prácticamente de todas las universidades, creo que la UBA debe ser una de las pocas que le pudo mantener, no sé, pero en el interior les diría que llegamos al punto que no tenemos nadie que trabaje en filosofía, porque, bueno, desaparecieron las carreras que muy recientemente se están reactivando. Entonces, es cierto que si fuimos, digamos, se denunció la misma matriz y sufrimos las consecuencias de esa denuncia, juntas, la filosofía y la pedagogía, habrá un vínculo que sí hoy tiene que ser repensado. Esto, como traer un poco de historia, ahora, como aporte personal frente a esta cuestión de cuál es la relación hoy entre filosofía y pedagogía, yo diría que deberíamos recuperar la fortaleza de ese vínculo, porque no podemos hoy pensar en la pedagogía, sin las pedagogías, ya voy a decir algo de eso después, solo desde lo instrumental. Por ejemplo, una cuestión que es ineludible hoy en una presentación que pretenda ser pedagógica es el sentido de la educación y los valores que se sostienen en esos sentidos. Pongámosle el nombre que les queramos poner, pero aparte de haber una dimensión política que estamos reconociendo en lo educativo, me parece ineludible también reconocer una dimensión ética. Y entonces, ahí no podemos decir que la pedagogía va por un lado y la filosofía por otro. Si bien entonces reivindico que tendríamos que pensar cuáles son las razones de esa supuesta denominador común, de todas maneras, me parece que es un tema a trabajar y a pensar hoy, porque no podríamos quedar anclados en esa misma relación que tuvimos y que fue precisamente criticada y la seguiríamos criticando hoy por espiritualista. Si las filosofías nos proponen otras miradas y nosotros construimos desde las pedagogías también otras miradas, habrá que resignificar por dónde pasa hoy esa relación. Yo pensaba que el tema concreto de este foro es... que es nuestro nudo problemático más complicado en nuestra materia. O sea, le estamos dando vuelta a esa unidad de arriba para abajo hace rato. Bueno, le estamos dando vuelta a Pockewitz, que no nos termina de cuajar, pero no encontramos bien de qué otra manera poder establecer ciertos compartimentos estancos más o menos entendibles. Hemos incorporado la decolonialidad como un tema dentro de la unidad epistemológica, pero falta un montón de comprensión sobre el tema, falta un montón de conocer textos sobre pedagogía decolonial, no abunda, cuesta encontrar un texto más sencillo. Educación 1 es la primera materia de la carrera de ciencia y de educación, entonces es un momento donde es importante también que sea claro. Yo sé que Flora, porque hace poco me pasó un PowerPoint, trabajó en la maestría la cuestión de las epistemologías del sur y la perspectiva de Boaventura y de Solson Santos en ese sentido, que tiene su complejidad, que le vamos a tener que encontrar la vuelta para que no resulte de un grado de abstracción incomprensible. Y además, a sabiendas de que, lo mismo que nos pasaba con otros temas, no fuimos formados en eso. Entonces, tenemos que aprenderlo ahora a los cuarenteninos. Bueno, digamos, claro, pero bueno, es un desafío. Y creo que es un desafío también, algo que para mí el postestructuralismo no solucionó, que es qué hacemos con esto del pensamiento crítico. Antes decía Inés, ya no podemos ni decir la palabra cambiar, ni cambiemos, porque tampoco podemos hablar de calidad. Y también nos han robado la categoría del pensamiento crítico, porque hoy cualquiera dice que enseña pensamiento crítico o que tiene una perspectiva crítica sobre algo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a lo que nosotros sabemos que no es el mismo pensamiento crítico que el pensamiento crítico que dice la derecha? Entonces, me parece que son como un montón de desafíos. que requieren concretamente, en el marco de pensar las pedagogías, yo sé que este es un foro más allá de las cátedras, pero necesitamos texto, biografía. Se están produciendo muchas tesis últimamente que toman esta cuestión de la decolonialidad y muchos encuentros y ha habido este año un encuentro importante. Bueno, hay que estar atento y estar escuchando para ir encontrando cómo logramos incorporar tanto epistemología del sur, otra mirada como lo decolonial, como alguna otra forma de ser un poco más específicos cuando hablamos del pensamiento crítico desde el punto de vista de las opciones epistemológicas que existen en el abordaje del objeto educativo en su complejidad, tal como pretende la didáctica, supuestamente a diferencia de algunas otras disciplinas. No voy a meterme en el sentido de la filosofía o la pedagogía porque me parece que hay cuestiones que se tocan y estamos cruzados y hay temas también específicos y el pensar alrededor de problemas que es algo que se habló también en la reunión anterior obliga necesariamente a que esto que había estado en moda la interdisciplina, transdisciplina, hasta transcomplejidad, de hecho, está instalada y de hecho, en nuestro equipo de investigación hay gente de todas de la indisciplina, nadie queda por fuera de esto, y nadie se va a rogar una diferenciación disciplinar tajante, lo cual no quiere decir que siempre es bueno el ejercicio de seguir tratando de definir el objeto de la pedagogía, esto que formaba parte del proyecto histórico por el solo hecho del ejercicio de hacerlo, no para llegar a la definición a la barra, no nos interesa. Pero el desafío es cómo tratar de ser más claros y más plantear... Bueno, me parece que en ese punto está el desafío epistemológico de la pedagogía, por lo menos eso es una pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula, soy profesora, soy pedagoga, con respecto a una opción epistemológica, yo soy de San Fernando, trabajo en San Isidro, en las escuelas secundarias, a una opción epistemológica para pensar alrededor del problema, como desafío, o por ahí es algo que yo estoy practicando en la materia pedagogía, así como en medicina, en anatomía hay que trabajar con el cadáver, con la persona, yo diría, no sé, como opción, empezar a trabajar con ejemplos de profesores y de maestros, y ver entonces, no si es bueno o malo para el profesor, que por lo general lo que se clasifica, si no, bien, entonces, sino justamente ver, justamente en la diseña de práctica, en la pragmática del ejercicio, en qué tipo de valores, qué tipo de política, adhiere cada profesor, no sé, si tomar ejemplos pragmáticos o ejemplos sueltos, no tiene que ser justamente algo, sino ver ese tipo de relaciones, para que así nosotros, o también no sepamos, como una disciplina metacognitiva, cómo poder analizar nuestras propias prácticas, cómo poder comparar prácticas que no vemos, que son las de nuestros compañeros, pero bueno, sabemos que son posibles y factibles, no sé si puede ser parte de una opción externo lógica, digamos. Bueno. por ahí, por ahí, siguiendo con el hilo de la reflexión que dice Abadana, mi nombre es Mónica, también soy de la Universidad Nacional de Misiones, muy cortito, simplemente por una atención que tengo yo, en la discusión epistemológica acerca de la pedagogía, fuertemente en misiones, en algunos campos donde andamos circulando, hay también una tensión que se produce, yo lo advierto, que la pedagogía es prescriptiva, y de lo único que se ocupa es del deber ser, el ideal, y no trabaja lo real, y cómo es, cómo son las cosas realmente, en las escuelas, en la educación, en la enseñanza, y esta tensión se nos produce, voy a decirlo, con el campo de colegas que vienen del campo de la antropología, fuertemente, y entonces, por momentos, la sensación que tengo es una invasión al campo de la pedagogía, o es una mirada crítica para que nos pongamos, nos sacudamos y pensemos si realmente hay, o sea, se reduce solo a la prescripción, no, obviamente, pero bueno, aunque estamos hablando para que no se hagan claro el objetivo, para mí no lo es, para mí, nosotros no, ni en las cátedras de pedagogía, me atrevo a decir, perdón, quiero solamente responder esto, hoy a la mañana, desde las 8 estamos escuchando cátedras de pedagogía de todos lados, me atrevo a decir que ninguno de los colegas presentes, ni juzga como bueno o malo el accionar de un maestro, si estoy de acuerdo con mirar un caso concreto como forma de análisis, me parece excelente, ni juzga, ni tampoco dice lo que hay que hacer hoy. Bueno, mi nombre es Nelson, y en este caso Nelson Mezárez, llevo adelante la materia de pedagogía, en una institución dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Las carreras que se dan en la institución son la formación de profesores para el nivel inicial y para el nivel primario. Dos, me parece preocupaciones, en todo caso, comparto con ustedes, capaz una cuestión personal. Primero, cuando me hago cargo de la materia, por concurso, hice una vuelta, o intenté hacer una vuelta a la formación y a mi historia también profesional, y mi tránsito por la facultad de Ciencias de Educación, por la facultad de Ciencias de Educación, me enfrenté con esta, para mí, perplejidad, casi desasosiego, preguntarme sobre una pedagogía o varias pedagogías. ¿En qué sentido? ¿Con qué alcances? ¿Desde qué lugares? ¿Con qué perspectivas? No solamente perspectivas analíticas, sino también perspectivas a futuro, en construcción. Esta preocupación se adquirió un tono más intenso, puesto que el trabajo con alumnos de formación docente, que está ubicada en la materia del nivel de año, aún más me generó también cierto aumento del desasosiego, porque comparto con ustedes, más allá de que yo pudiera clarificar desde algunos lugares, algunas lecturas, cuáles son las pedagogías vigentes, o dónde tienen vigencia esas pedagogías, o a partir de qué tienen vigencia esas pedagogías, mi tarea es la de contribuir a la formación de alumnos que en cuatro años enfrentarán grados, niños, en instituciones específicas. Y allí también me surgió la cuestión, ¿qué materiales? en circulación o puedo acceder por medio de internet para clarificar esto, no solamente ya de clarificar en mis ambientes perspectivas, sino también poder clarificar o mostrar cierta claridad del planteo a mis alumnos. Eso es por un lado. Tenemos una preocupación para mí que creo que al menos yo le otorgo cierto, o mucho más de legitimidad en mi función docente y en mi tarea pedónica. Por un lado. La otra cuestión es que por allí nos llamó la atención a lo que estoy participando, estuve escuchando ayer y hoy en las comisiones, y algo que decía Judith, me parece que, y lo hilaba un poco con lo que decía Ana María, esta discusión o esta formación, recuerdo mis grandes profesores, digo profesores de los 40, de los 50, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Turma, esos eran profesores en filosofía y en pedagogía. Luego pasaron a ser, digamos, a formar parte de la carrera de Ciencias de la Educación en los 60, y recuperaba, digamos, esta preocupación mía, que yo no sé si en una de esas, y coincide totalmente con Judith cuando ella dice, no es que estemos tras la búsqueda de un objeto recortado, sustancial, inmodificable, atemporal de lo que estudia, o analiza, o trabaja, o tematiza la teología. Pero, evidentemente, cuando uno en el campo profesional tiene que actuar con otros profesionales, allí se puede presentar, no, no es que se pueda presentar, se presenta un poco, desde dónde, cuál es ese espacio, digamos, ese objeto, qué grado de permanencia y especificidad, si podría catalogar a un objeto como específico de alguien, o de algo, pero sí requiere, y me interpela nuevamente, digamos, sobre justamente, cuál es el objeto ese de la pedagogía, de qué trata, por qué lo tratamos así, y no otra cosa, qué grado de obsolesidad. Bueno, reconozcamos una politicidad y una eticidad de la educación, pero la educación sigue siendo ese objeto que relativamente permanece para la reflexión, el cuestionamiento, hasta la intervención, porque si así fuera, y si reconocemos que la educación se manifiesta en distintos ámbitos, bueno, tendríamos que ser entonces capaz que aspirar a un pensar omnipresente donde se encuentre esa educación o esas formas de educación. No sé, capaz que estoy, digamos, en algún punto, digamos, polarizando o extremando el planteo, pero a mí sí me preocupa hoy todavía cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿no? Porque hasta incluso decían, creo que en alguna comisión conversaba, no sé, planteaba la idea de formación. La idea de formación en un sentido que nos deviene capaz que de este rememorar de esta relación entre filosofía y pedagogía, pero con este sentido muy espiritualista, muy cargado de espiritualismo, bueno, es este también objeto que se nos escapa o huye de nosotros o lo dejamos huir en todo caso, para buscar otro centrado más en la escuela y es la escuela o la escolarización o fue la escolarización que hoy tiene un sentido determinado distinto a la escolarización que tuvo hace 50 años hasta por allí y con esto cero mi intervención. Alguna vez yo me cuestionaba en mis recorridos institucionales, profesionales, ¿a quién se llama un pedagogo? ¿quién es para mí quién sintetiza desde una subjetividad, por supuesto, ¿quién es el pedagogo? Y para mí surgió una, surge o planteo o comparto una idea y para mí el pedagogo entiendo o lo supongo o quiero creer, el pedagogo se manifiesta dentro de la escuela porque a las personas que así califico por supuesto que no son muchas creo que una o dos no más en mi trayectoria escolar estas personas fueron capaces son porque todavía viven ahora de ellas de mostrar otra forma de trabajo de lo escolar pero desde dentro de la escuela no desde afuera y esa persona destaco fue ex profesora en filosofía y en pedagogía ni siquiera en ciencias de la educación lo traigo no solamente una cuestión mía sino como digamos siempre hemos hablado de la pedagogía en las pedagogías bueno pero hay alguien que la encarna en algún sentido quién es por qué y si le adjudico ese carácter del pedagogo gracias me anoté yo sí perdón Ana María no sé alguien más que quiera anotarse ahora igual ¿cómo se llamaría? ¿qué tenías? 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 Débora tiene la ventaja de ser de las dos carreras bien es un término de una igual filosofía es por la mitad así que ese medio ahí bueno yo estoy en el marco también del equipo de la cátedra de filosofía de la educación de la UBA y claramente me quedaba pensando en cómo a partir de la primera intervención de la compañera desde desde dónde ¿no? volver a pensar esta relación de la pedagogía con la filosofía digamos si uno si asumimos como el punto de partida digamos en la modernidad ¿no? donde en algún punto hoy compartíamos en la comisión los grandes pensadores de la modernidad si no es más atrás ¿no? asumimos este punto de partida han pensado digamos Kant por ejemplo digamos filósofo paradigmático de la modernidad tiene sus escritos pedagógicos ¿no? la preocupación por la cuestión pedagógica es parte digamos de las obras de los grandes filósofos de la modernidad y con específicamente con digamos con la digamos la deriva petricista ¿no? o sea avanzada en la modernidad en la crisis de la modernidad empiezan a divorciarse ¿no? estos planteos ¿no? pareciera ser que no todos los filósofos de hecho ¿no? en la filosofía contemporánea no todos los filósofos se ocupan de las cuestiones pedagógicas es más son los menos ¿no? hay como un cierto desdén también ¿no? de los filósofos por tomar las cuestiones vinculadas a la educación porque pareciera ser también un objeto menor con lo cual también hay que dar la pelea la lucha en el reconocimiento de las cuestiones pedagógicas en el campo de la filosofía ¿no? hay digamos hay un pareciera ser que digamos del lado de la pedagogía se ha decrizado digamos la cuestión filosófica ha quedado digamos olvidada o catalogada como mera charlatanería como señalabas pero por el lado de la filosofía tampoco se retoma ¿no? entonces hay un juego donde hay que dar la disputa en los lugares y pensar precisamente desde donde volver a pensarla digamos esta relación me parece que precisamente y al menos fue nuestro aporte a partir del equipo de cátedra es que digamos como nosotros pensamos este vínculo ¿no? tiene que ver con no situar a la filosofía como algo exterior que viene a clarificar los conceptos los sentidos los fines o las prácticas mismas de la educación sino que la actividad de la filosofía se constituye en el mismo campo de la educación o sea sería una filosofía en la educación ¿no? y no tanto de la educación como algo que desde un saber exterior viene a elucidar digamos saberes del campo de la pedagogía y en ese sentido me parece que ahí hay un desafío que es que en sí todo pedagogo asume cuando asume la actividad digamos de suspender la repetición automática de su práctica y pensar precisamente en los fines en los valores que pone en juego sobre qué supuestos construye su práctica cotidiana ahí hay algo de por sí que ya vuelve a emparentar la pedagogía y la filosofía porque es parte digamos de la misma práctica pedagógica en el momento en que otra vez suspendemos la repetición automática de nuestras certezas pedagógicas y me parece que eso digamos también conlleva a volver a pensar un caro problema en la ciencia y en la educación que es la relación entre teoría y práctica ¿no? o sea también acá cuando un compañero decía los pedagogos son en la escuela hay algo ahí que desafía esta decisión que la venimos arrastrando y que siempre se nos hace presente como problema que es pensar en la teoría como algo separado de la práctica ¿no? y las múltiples lecturas que puede haber de esa decisión ¿no? o sea orientarse hacia un basismo o orientarse hacia una cuestión meramente elitista de digamos privilegiar lo teórico por sobre la práctica ¿no? esto es bastante conocido me parece por todos nosotros en los discursos ¿no? que también implica ¿no? como cuestiones más coloquiales de meter las patas en el barro ¿no? esto ¿no? ¿qué quiere decir? o bajar ¿no? uno baja contenidos o sea con la connotación también que tiene la arriba y la abajo baja baja la escuela esta teoría baja la escuela ¿no? bueno en todas estas cuestiones me parece que hay y que es otra de las cosas que hoy compartimos también con unos compañeros de Córdoba de la cátedra de problemáticas filosóficas y educación que es reponer el sentido de praxis ¿no? que esto es una operación que hace K y que también la cegada de recuperar el sentido aristotélico de práctica donde la práctica ahí se desliga de la mera técnica que es la confusión que nos arrastró digamos el avance de la nacionalidad instrumental ¿no? en la modernidad también tardía y al reponer este sentido de práctica en el sentido de praxis ¿no? aristotélico me parece que ahí reponemos también la noción digamos el característico y político de la educación ¿no? digo si nosotros pensamos que nuestro accionar no es mera técnica y digamos a pesar de que nosotros ahora tenemos de acuerdo en que no es mera técnica siempre se nos filtra ¿no? algo digamos de ese arrastre tecnocrático entonces reponer eso digamos de la cuestión de la praxis en tanto la singularización que implica mi accionar ¿no? o sea yo me singularizo cuando tomo una decisión que siempre es contingente que es siempre moralmente informada ahí me parece que puede haber una clave ¿no? que el concepto de praxis ahí vuelve a rearticular todas estas cuestiones que se vienen comentando y como último la última cuestión que me gustaría digamos que me sirva a partir de la intervención de compañeros es esto de que el objeto se sustrae a la pedagogía ¿no? me pareciera ser que tenemos un ímpetu de atratarlo necesitamos dominarlo necesitamos recortarlo otra vez vicios de la modernidad que nos ha enseñado que hay que delimitar ¿no? la lógica del concepto también tiene que cerrar y me parece que que se sustraiga me parece que nos da una buena pista no sé yo miraría con ojos optimistas esto de no poder atraparlo del todo porque precisamente también atraparlo comporta una violencia y algo digamos si reconocemos efectivamente que el objeto de la pedagogía y ya si el objeto ya es arrastra esta decisión sujeta a objeto también pero digo si reconocemos que hay una complejidad la misma racionalidad que ponga en juego la pedagogía no puede ser una por eso también hablamos de pedagogías en plural pero incluso en esa pluralización también sigue siendo digamos para mí bueno deseable que algo se nos sustraiga ¿no? digamos y en ese sentido me parece que nos ubica a nosotros como docentes pero también como investigadores y otra vez como docentes en el sentido también de estar haciendo una práctica educativa incluso pensándonos ahora nosotros en este encuentro de cátedras me parece que nos ubica también en un lugar de vulnerabilidad respecto a nuestras certezas pedagógicas ¿no? y esto tiene que ver un poco con lo que decía Judith también fuimos no fuimos formados en estas lógicas entonces también nos cuesta también tenemos que poner en jaque aquellas cosas con las que supimos construir lo que más o menos venimos defendiendo nuestras clases y asumir este grado no es fácil este grado de vulnerabilidad respecto de nuestros saberes no es fácil pero es un desafío me parece a mí fecundo darnos a esta sustracción darnos a esta vulnerabilidad de nuestras de nuestras de nuestras certezas pedagógicas con las que operamos y abrirnos a esta complejidad que nos interpega ¿no? y que algo nos está pidiendo también que lindo escuchar que bueno no la conocía no y ¿y sos ingresada de ciencia de la educación? porque dijiste estoy a mitad de camino en filosofía pero ciencia ya no te ve en el país pero yo me hago bueno bueno yo pensaba una que lindo y como entramos en materia enseguida en este tema tan abstracto que parece que nos atrae a todos ¿no? bueno una que la filosofía que fue digamos rechazada en los 60 es la que venía en la década desde la década del 30 o sea el espiritualismo italiano y alemán gentil y la corriente alemana y este y efectivamente como que no eso era era un espiritualismo muy discutible este que a su vez venía a responder al positivismo previo de las décadas del 10 y del 20 este o sea como que teníamos un balbén pero un poco en estos últimos tiempos me preocupa un poco toda la historia del laicismo cuando la creación de nuestros sistemas y con el laicismo decimos bueno esto es lo público esto es lo privado lo público es lo que el Estado toma como contenido de la enseñanza para ser transmitidos a todo el mundo y las creencias y las creencias los valores y demás son lo privado cada familia decide entonces eso solamente esa operación ya colocaba en manos del Estado solo la enseñanza de la ciencia y dejaba en manos de la iglesia todo lo espiritual entonces bueno creo que hoy el problema del laicismo es muy serio si nosotros miramos el laicismo en Francia no queda mucho para defender y quien se hace cargo digamos de esa versión del laicismo del laicismo tenemos mucho para defender pero tomemos en manos de lo público también los valores los objetivos los fines etc las creencias y cuando digamos Bolivia Ecuador incorporan a sus constituciones toda la mirada la cuestión del buen vivir y la cosmovisión aborigen ahí no hay solo ciencia hay creencias y son creencias incorporadas a lo público me parece que tenemos que ver cómo incorporar a lo público este aspecto de lo espiritual entendido de esta manera y que bueno de esta manera no sé de qué manera porque no podría definirlo pero no dejarlo solo en manos de la iglesia de la religión de quienes se ocupan del espíritu ¿no? la otra cosa es que en muchas reuniones de cátedra hemos tratado de definir este objeto que se nos escapa y yo me acuerdo de algunas discusiones en reuniones anteriores algunas venían de Córdoba y decían bueno la psicología se ocupa del niño la política se ocupa de la legislación la pedagogía que se ocupe de la institución de la escuela la institución pero eso es pensar un objeto a la manera de lo que me ama o sea necesito algo que lo vea que esté fuera de mí y que lo pueda delimitar y decir ese es el objeto bueno nosotros en una reunión avanzamos dijimos es es un aspecto de las prácticas y de la práctica educativa por ejemplo si uno está en el aula o perdón yo digo el aula decía Nelson pero yo pienso en una actividad pedagógica o de enseñanza que puede ser en el aula o puede ser también en un movimiento social pero una actividad práctica de enseñanza o de educación uno puede como diferenciar y me parece uno lo puede diferenciar porque uno ve la tarea de enseñanza de la que se ocupa la didáctica pero el docente que pensó eso o el pedagogo que pensó eso al pie de eso pensó una cantidad de cosas si sale de las certezas digamos Freire piensa un montón de cosas antes de la alfabetización ¿no? y dice no doy un método el método sería la didáctica que bueno puede haber como distintas adecuaciones de la aproximación freireana ¿no? pero ¿qué es todo lo que piensa Freire antes de decidir todas las cuestiones didácticas? a mí me parece que todas las cosas previas que se piensan sobre la revalorización del otro el diálogo la palabra la situación problemática el inédito viable como que todo eso me parece a mí entraría en lo pedagógico antes de ver digamos lo precedimental de la enseñanza igual no lo defino ¿no? pero a nosotros nos ha trazado también en una investigación en concreto que decíamos bueno no queremos ocuparnos de estábamos investigando el tema de los lenguajes artísticos en la formación docente no queremos ocuparnos del cómo se enseña no queremos ocuparnos de la didáctica de las artes entonces ¿cuáles son todas las cosas? y había un mundo de cosas antes del cómo un mundo de cosas que tiene que ver con los fines los valores con las distintas racionalidades porque el arte tiene una racionalidad muy distinta y tiene puntos en comunes y cómo encontrar esos puntos en comunes ¿no? y pensamos que todas esas cosas digamos por ejemplo la polisemia nos encontramos con la polisemia en el arte pero esto no pasa solo en la polisemia en la historia perdón no pasa solo en el arte la polisemia está también en la historia digamos cuando uno quiere cómo interpretamos a Rosas Sarmiento Facundo etcétera ahí hay una polisemia hay una hermenéutica no se da solo en el arte bueno pensar estas cosas pensamos que es antes de la didáctica y pensamos que es campo de la pedagogía ¿no? como el aspecto pedagógico que lo podemos encontrar en distintas prácticas en distintas actividades o acciones ¿no? sin definir o acomodándole por el paso alrededor y este y como que uno dice si uno quisiera ser muy esquemático bueno la didáctica se ocupa de la enseñanza la pedagogía se ocupa de la educación bueno no hay enseñanza sin educación no hay educación si no enseñamos nada este pero pero bueno ¿qué es esto de la educación? si quisiéramos salir de cómo dar la clase ¿no? porque la didáctica está muy centrada en la clase todavía está muy centrada en la clase pero hay otras categorías supongamos la experiencia bueno los docentes planifican muchísimo la experiencia supongamos la experiencia de ir a los lugares de memoria no es dar una clase y dando una clase no lograríamos lo mismo que haciendo la experiencia la experiencia es una categoría que está está en la didáctica está en la pedagogía también ¿no? no sé cómo no sé cómo conceptualizar más sobre la experiencia podríamos hablar mucho pero siempre nos pasa que los conceptos y las palabras no nos alcanzan no nos alcanzan para decir qué es la pedagogía no nos alcanzan para decir qué es la formación qué es la experiencia y qué es el sentido por ejemplo ¿no? digamos todas estas ideas tienen cosas que escapan a la posibilidad de la palabra y que al mismo tiempo necesitamos la palabra para saber de algo estamos hablando pero de qué estamos hablando que no sabemos bueno estaba de ella pero y estaba la María también y vos como ¿cuál es la? la si es por sí sí, muy breve solamente quería recalcar que mi preocupación surge a partir de que yo trabajo una materia en el primer año de formación de profesores de maestros de escuelas de maestros de allí surge mi reflexión porque creo que es de otro alcance y de otro tenor cuando reflexionamos entre quienes entramos formados y trabajamos dentro de la ciencia de la formación rápida perdón viste que al maestro se le enseña a dar clase en formación docente a planificar una clase al profesor en ciencia de profesor supongo que también no, no tanto gracias vamos a poner con la ciencia te decía que era primero la María de tu me parece que vamos a tomar vos de tu y los cinco de un poco dale no Mariela de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Puyo había pensado en una cosa y a medida que fueron planteando me surgieron otras ideas la pregunta de Nelson sobre quién es el pedagogo me repite al planteo de John Dewey o Tudy como lo quieran mencionar de fin del siglo XIX cuando él plantea que para superar esa decisión entre el experto o el especialista que es el teórico y el supuestamente práctico que es el docente es el docente el que debe generar pedagogía y habla de que la teoría debe ser la más práctica de todas las cosas en su planteo va recorriendo una relación entre la pedagogía y una filosofía de la educación que es interesante y juntos con los que podemos coincidir y otros que son discutibles pero generalmente repensamos los planteos de John Dewey desde ese sentido desde lo que él plantea respecto de los docentes y de su espacio de autonomía y de la capacidad de pensar lo educativo y en este sentido cuando lo que planteaba la colega respecto de las relaciones de filosofía y pedagogía y por ejemplo tomando el planteo de Freire me parece que no hay planteo pedagógico sin un planteo filosófico de base hay concepciones en Freire acerca del hombre de la sociedad de las relaciones de poder que subyacen y que entiendo como el esqueleto de su propuesta pedagógica sin entender que el hombre es un ser histórico cultural un ser de relaciones un ser de comunicación de praxis no podríamos hablar de la pedagogía liberadora y de esta ruptura de las prácticas de educación y de esta ruptura